El síndrome metabólico genera una cascada de enfermedades que incluye enfermedades cardíacas, daño al hígado, páncreas, diabetes, melitus, hipertensión e incluso cáncer. Manejo integral de enfermedades cardiometabólicas. Muy bien, bueno, vamos a hablar de este padecimiento, del inicio de la enfermedad del síndrome metabólico. Y bueno, en todo lo que impacta, ¿no? El síndrome metabólico está con nosotros el doctor Juan Ramón Romo Santana, él es cardiólogo internista. Y bueno, vamos a platicar de lo que es este padecimiento, el síndrome metabólico. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy bien, Joel. ¿Cómo estamos? Bien, bien, doctor. Muchas gracias. Hoy me traje esta cinta porque la enfermedad, esta es una enfermedad, habíamos dicho, ¿verdad? Sí, es una situación clínica o una enfermedad, así es. O una condición que predispone a una cascada de enfermedades, ¿no? Así es. Si es una condición clínica que está compuesta por obesidad o por una circunferencia abdominal mayor de 90, cuando hay hipertensión arterial, que es por arriba de 140 a 90, cuando existe diabetes mellitus tipo 2 o cuando existe incluso resistencia a la insulina. Actualmente conocemos el término de prediabetes. Y también cuando existe elevación de colesterol, específicamente el colesterol malo, que es las lipoproteínas de baja densidad, Joel. Es una condición en la que se juntan esos factores, pero pueden ser dos factores o más. O sea, no precisamente tienes que tener todo esto. ¿De acuerdo? O sea, tenemos pacientes que podemos ser, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy robusto. O soy robusto, pero no tengo hipertensión, no tengo diabetes. Mi circunferencia abdominal mide 96 centímetros. No tengo problemas de colesterol. Y hago algo de ejercicio diario. Pero hay pacientes que, aparte de tener obesidad, tienen la condición de ser hipertenso o ser diabéticos o tener dislipidemia. Entonces, cuando existen dos factores o dos condiciones clínicas o más, entonces integramos el diagnóstico de síndrome cardiometabólico o síndrome metabólico. Doctor, por ejemplo, ¿alguien pudiera tener el síndrome metabólico, el inicio del síndrome metabólico sin ser obeso? Bueno, definitivamente. Estamos hablando de que son dos condiciones o más de las que acabamos de comentar. Podemos tener un paciente que puede hacer incluso mucho ejercicio, ser maratonista, pero si tiene dislipidemia y si es hipertenso, pues tenemos síndrome metabólico. Hay pacientes que tienen diabetes, que son delgados y que además tienen dislipidemia, específicamente por lipoproteínas de baja densidad, tenemos síndrome metabólico. Correcto. Y en producción pregunta Román. Bueno, si nos explica qué es dislipidemia, se lo voy a agradecer. Claro que sí. Mira, la dislipidemia es una condición donde encontramos los triglicéridos altos, por arriba de 150 específicamente, o cuando tenemos colesterol alto, que es por arriba de 200. Cuando hacemos la tipificación de este colesterol, porque tenemos lipoproteínas de alta densidad, que son las que generan protección cardiovascular o protección vascular, estas normalmente las encontramos bajas, por debajo de 50. Y cuando tenemos la tipificación de las lipoproteínas de baja densidad, entonces tenemos elevación de estas lipoproteínas, que son la grasa mala, que le llamamos, y normalmente las encontramos por arriba de 100, cuando debería de ser invertido. Invertido. A ver, otro ejemplo. Alguien tiene una circunferencia abdominal arriba de 110, que ya está presentando, por supuesto, el problema de síndrome metabólico, pero además tiene hipertensión. Entonces, aquí ya hay dos factores. Entonces, sí se declara esta paciente con síndrome metabólico. Ahora bien, el ejercicio, por ejemplo, puede hacer que pueda bajar de peso, disminuir el peso, por lo tanto, disminuir su circunferencia abdominal, y por supuesto, también modificar su presión arterial. Claro que sí, Joel. Tenemos varios casos de pacientes que han sido sometidos a un tipo de ejercicio, específicamente el ejercicio aeróbico, que hemos manejado con nutriólogo para la reducción de peso, que inicialmente tomaron tratamiento antihipertensivo y que hoy en día los vemos sin hipertensión y sin obesidad, que se abocaron específicamente a tratar el padecimiento con las medidas generales, como es una alimentación sana y el ejercicio, y entonces lograron detener el proceso, o por lo menos revertir lo que es la hipertensión. Podría sonar esto muy complicado, porque los textos y la práctica médica nos dice que un sujeto que es hipertenso jamás se cura, ¿de acuerdo? O sea, la literatura médica dice que esto no es posible, sin embargo, en la práctica sí es posible. Pero existe un apartadito en esa literatura que dice que cuando nosotros bajamos 5 o 6 kilos, nada más con esa reducción de peso, es suficiente para bajar hasta 20 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, si yo estoy teniendo 150 de presión sistólica con una diastólica de 90 y yo bajo 20 milímetros de la presión arterial con la dieta y el ejercicio o la reducción de peso, estoy teniendo, o sea, resuelvo mi problema de hipertensión. Y eso es importante porque la gente requiere o está solicitando una pastilla para resolver el problema, cuando es todo un conjunto de actividades, vamos a llamarlo así, o de situaciones en las que tiene que participar para poder generar salud. Doctor, entonces, ¿cuál es la idea de detectar el síndrome metabólico? Son distintos factores, ya los mencionaba, uno de ellos, el más visual, pues la pancita, ¿verdad? ¿Cuánto anda usted dice? Yo ando como en 98. 98, pero te la medimos, te la podemos medir. Sí, ¿no? Nos la medimos. Claro que sí. Es más, háblame, Román, ¿no? Román, ¿pudieras pasar para medir tu abdomen? Por favor, y de esta manera que está produciendo, dice. A ver, yo sí me animo. A ver, doctor. Perfecto. ¿Me puedo parar? A ver, ¿me puedo parar? Pero sin saco o con saco. Bueno, con saco porque traigo acá el micrófono. Vamos a medir la cintura. ¿Puedo sumir la panza o no? No, no la sumas, en reposo. ¿Dónde es? ¿Dónde va? Vamos a tocar la cresta ilíaca, que son los huesitos que salen cuando tocas, es donde nos dan las cosquillas, valga la expresión. Y entonces, a partir de ahí, medimos. ¿Le puedo ayudar? Sí, por favor, si quieres gírate un poquito, Juan. ¿Para dónde? Yo lo que quiero es que vean. No veo tan panzón, ¿verdad, doctor? Digo, ¿por qué? Claro que no, Juan. Porque muchas veces, visualmente, se ve el síndrome. Sin necesidad de medir. ¿Ya midió? Ya, ya se midió. A la hora de la verdad. Joel, tienes 94 de síndrome. Ah, 94. Estoy bien, ¿no? Pues estás dentro del... Estoy en el mínimo, ¿en el qué? Pues son 90. En el mínimo permitible, ¿no? Fíjate que hay textos extranjeros que manejan hasta 108, pero yo sigo con la idea, no con la idea, apoyo más los 90 centímetros para ser un poquito más estrictos en el manejo del paciente. A ver, entonces, ¿cuál es el porcentaje o el parámetro? Son 90 centímetros. En hombres, en caballeros, 90 y en mujeres, ¿cuánto? 80, 80 en mujeres. Eso era antes, ¿no, doctor? ¿No se modificó? Se modificó un poco. Te digo que ellos actualmente manejan 108 en hombres. 108. Y 90 en mujeres, pero esto lo hacemos con el afán, pues, de ser un poquito más estricto, porque entonces, como que los mexicanos damos la oportunidad de que haya más, más y más. Sí, somos un poquito más. Pero tenemos que recordar, Joel, tenemos 94 de centímetros de circunferencia abdominal, pero ahora eres hipertensa. No, gracias a Dios, no diabético. Tienes diabetes, has tenido algún problema. ¿Has tenido infarto? ¿Has tenido un infarto? Entonces. ¿Has tenido un cateterismo electivo? Entonces, este, pues, estamos en un asunto interesante. ¿Tú haces ejercicio, Joel? ¿Diario? ¿Todos los días? ¿Eso lo hacías antes o después de mi cuarto? No, estos son los cambios que tuve que hacer. Ya después de que se ha ahogado el niño, tapamos el... Esto es lo interesante. O sea, ¿cómo voy a saber yo si soy hipertenso o si no me checo? La otra pregunta es, ¿cómo voy a saber si soy diabético o si tengo deslipidemia o si no me hago los exámenes? Muy bien, pues, checándose. Y aquí están los teléfonos. Bueno, pues, quiero dar este celular para, si usted se puede, quiere poner en contacto con el doctor Juan Ramón Romo Santana, haga prevención. Es importantísimo revisar todos estos niveles de triglicéridos, colesterol, todo lo que es esta base para saber cómo estamos en nuestro inicio de síndrome metabólico y darle reversa o modificarlo. Hay medicamentos, hay tratamientos, hay ejercicio. Hay programas, sobre todo, para no llegar al riesgo, que es lo más delicado. Un infarto agudo en miocardio, un infarto cerebral, un evento cardiovascular o pulmonar, en fin. Sí, definitivamente, porque también tenemos infartos renales, problemas de retina, problemas cerebrales. También existen los infartos cerebrales por descontrol de la presión. Específicamente la presión sistólica es la que cuando tenemos 170, 80, decimos, ah, no te preocupes, está la presión, la de abajo está bien, no te preocupes. No, preocúpense, porque 170 puede condicionar un infarto cerebral. Muy bien, doctor, pues yo le agradezco por todos estos... Y como siempre, Joel, sale más barato prevenir que tratar, ¿verdad? Así es, definitivamente. Muchas gracias por todos tus comentarios. Gracias por toda esta orientación. Pues hacer prevención, los teléfonos los anotó usted con tiempo del doctor Juan Ramón Romo Santana, 3124-0589 o su celular 333-157-1254.